¡Suscríbete! Trabajo, comida, vida, digna voy buscando Pero la muerte y miseria Voy encontrando ¡ILEGAL! 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 Dicen que soy criminal Por tener hambre Dicen que soy criminal Por tener sueños Dicen que soy criminal Que nada valgo Dicen que soy criminal Por ser mexicano Trabajo, comida, vida, digna voy buscando Pero la muerte y miseria ¡ME VAN ENCONTRANDO! Arizona aprobó una nueva ley Que obliga a los extranjeros a residentes A aportar pruebas de su estatus migratorio Y ser así Podrán ser arrestados por la policía Los inmigrantes de la comunidad Admiran que se sienten humillados Perseguidos a través de una ley Que fue confirmada aquí En Arizona Donde se presenten crímenes Están las presencias De todas aquellas pruebas que chocan De no portar culpables Porque estamos en contra del racismo Y estamos en contra de esta ley Antimigrante que pasó en Arizona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!